Yo quisiera ser un abuelo enamorado Pa' vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un abuelo enamorado Pa' vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba, lloraba de noche y día Porque él quería su pavo Y el pavo no la quería Yo quisiera estar en un jardín De flores pa' vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín De flores pa' vivir contigo y darte mis amores Pava, pavita hermosa Pava de mis amores Quisiera que tú fueras Dueña de mis amores Yo te quiero Tú me quieres Ya eres mía Ven, pavita hermosa Mira, qué alegría Yo te quiero Tú me quieres Ya eres mía Ven, pavita hermosa Mira, qué alegría De la pava es el pavo Del pavo Son los pavitos Estaban los dos juntitos Cantando con sus hijitos Cantando con sus hijitos Tecunas de los hijos Son los apacios Nos vemos en el día De la pavida En el día De la pava es el pavo Gracias por ver el video